Y por qué, si todo debiera ser complementario, todo lo que acabo de mencionar debiera estar anudado, debiera estar coherente e impulsado por cualquier política y cultural aquí en el distrito, pues realmente parece que es la política y los políticos lo que lleva fundamentalmente a creer que si las masas están contentas, un poco al estilo del circo romano, aunque haya cambiado y ya no haya tanta sangre, quizá, que de todas maneras las masas contentas votarán en el presente o en el futuro por el político que los invoca. Es así como hemos caído en la cultura del espectáculo, descuidando la formación de los públicos, descuidando las labores de los barrios, las casas de cultura, como es que en este año estén preguntando desde la Secretaría de Cultura, están convocando a reuniones para saber qué hacíamos con ellas, qué se hace en esta ciudad después de tantos años. Eso es un mero ejemplo, entonces, dijéramos, de la orfandad en la cual viven los barrios, porque hemos caído en el centralismo, es decir, casi todo se está programando en el centro o en Chapinero. La novedad que hay es un gran teatro en la 170, el Teatro Mayor, Julio Mario Santo Domingo, naturalmente se entiende para qué tipo de público y a un costo, pues que es natural entender obvias razones llevan a un costo que está fuera de lo popular. Las bibliotecas que existen, que siguen irradiando cultura, pero casas de cultura o centros comunitarios que alguna vez funcionaron o no hubo la intención, realmente en este momento está esto paralizado. De manera que se convoca a multitudes para que aplaudan si el espectáculo les agrada o simplemente critiquen y se retiren un poco defraudadas cuando el espectáculo es bastante malo o perverso. Se ha perdido en este proceso, entonces, todas esas intenciones que se posaron en algunas alcaldías a mediados de los años 80 o 90 que acabo de enumerar y que tienen el proceso ese de sembrar, empezando por alfabetizar, por educar, por cultar, culturizar desde los barrios para llegar en un proceso, dijéramos, de elevar el nivel, llegar a un proceso de los espectáculos que indudablemente deben existir, pero cosechando desde abajo, despertando nuestra cultura dormida en muchas comunidades que justamente son de inmigrantes, de desterrados, de gente que llega más de la mitad de la población bogotana es de afuera, no raizal de esta ciudad, justamente donde debiéramos ensayar una integración nacional recogiendo todos esos pedazos de cultura dispersos y existentes en esta ciudad tan intrigante, tan peligrosa, pero también tan interesante, incluso con rasgos también muy amables. Hemos caído entonces en esa cultura de el artista, un grupo, grupos orquestales o agrupaciones y una élite que es la que mayormente concurre, o una clase media, o pudientes, pero un cierto alejamiento de la cultura popular. Hace 20 años conocí en Cuba el movimiento de aficionados, que cuando llegó la oportunidad se lo planteé aquí a Luis Eduardo Garzón, pensando que había una orientación realmente más sensible a lo social, por lo menos socialdemócrata, a través de un artículo del Tiempo, que acabo de volver a publicar hace 15 días, otra vez este asunto, porque sigue el problema evidente. El movimiento de aficionados, ¿qué significa? Significa que la gente en su tiempo libre tenga algo que hacer más allá de emborracharse en la tienda de la esquina, o dedicarse a jugar billar, o a pensar en hacer pilatunas y cosas desagradables contra sus vecinos o la sociedad. Que es lo que normalmente está sucediendo en estos barrios, donde hay una pérdida, además de valores, una desintegración social, una juventud desocupada, sin estudio o sin trabajo, que no encuentra realmente nada positivo que hacer. Allí vi algo formidable, que es que todo el que tenga alguna inclinación, sobre todo artística, para la danza, tan desarrollada en Cuba, la música, ni se diga, el teatro, la literatura, el arte plástica, que lo ejerza, pero no por un interés económico, no porque va a conseguir grandes ingresos, no, por darse gusto, darse una fiesta a sí mismo y por dársela a sus vecinos. Eso me pareció formidable y vi que no era despreciable la gente que estaba organizada, participando de verdad, no como acá que se simula la participación, sino verídica y genuinamente en los ratos libres, después de la jornada de trabajo, sobre todo sábados o domingos, la gente tiene su encuentro con el arte para practicarlo. De allí saldrá uno que otro artista, pero ese no es el fin principal de este asunto. Es que la gente tenga en su rato de ocio en qué entretenerse con algo tan revelador y tan sublime como es el arte. Eso me parece propósitos muy nobles que los viques se pueden conseguir allá y que posiblemente aquí, adaptándolos a nuestras circunstancias, nosotros podríamos ensayarlos para cambiar aquello de la cultura del espectáculo, que sigo sosteniendo que eso es antidemocrático, que es elitista, que es restringido, que está limitado, para que haya una real educación y participación de la gente en este tipo de actividades. En lo de la descentralización, que siempre se enumera pero nunca se cumple, hemos visto como en estos años entonces se ha perdido un considerable terreno. En la situación de otras ciudades, veo que Cali, por ejemplo, en su política cultural y aunque sea un poco impositivo, o un poco no, abiertamente impositivo, el alcalde que llegó en las últimas administraciones, realmente lo que hizo fue provocar la unión de la ciudad con el gusto de la mayoría. Y después de coquetearle a muchos géneros, identificó a la ciudad con la salsa. Y hay un crecimiento extraordinario, es decir, no solo en la música, no solo en la cantidad de bandas y de agrupaciones que existen, sino por una pasión que siente esta ciudad y muy importante, que es la del baile, la de la danza. Es decir, nadie se puede presentar en sociedad si no sabe bailar en Cali. En cualquier otra parte pasa. Aquí es baila como quieras. O en Medellín, en Cachaquilandia, ¿no? Pero en Cali es otra cosa. De manera que a mí me parece que ha tenido, aunque sea un caso extremo y un ejemplo que yo cite, el de que, y está por encuestas, el 83% de la gente caleña aprueba que la política cultural de esa ciudad esté destinada fundamentalmente para la salsa. Vamos a otra ciudad importante de este país, Medellín. En Medellín yo lo que encuentro, que se han hecho en las últimas administraciones, es una distribución del presupuesto más equitativa entre los géneros. Un reparto no discriminatorio. Y es así como allí, que existe, bueno, hay una herencia de bambuco y de pasillo, de ranchera también muy fuerte, de tango ni se diga, en esta ciudad donde murió Gardel. Tenemos también muchas músicas. Hay rock, por supuesto. Hay una cantidad de grupos de este género. Existe algo del bolero tan relegado en nuestro medio, no obstante su hermosura, de más de un siglo. Y tenemos también la música salsa. Yo encuentro allí que se ha hecho un reparto entonces mucho más equilibrado, más democrático en ese sentido. Por eso lo comparo con esta situación que yo quiero denunciar, y no me cansaré de hacerlo, por el progreso de toda la música y no solo de una música. En este momento, y producto, yo creo que fue en la administración del alcalde Pastrana, por allá alrededor de los años 90, cuando tuvimos la preeminencia del rock, no por un azar, casi toda nuestra clase dominante, no dirigente, estudia en el exterior y fundamentalmente en las entrañas del imperio. Y vienen naturalmente con lo que han aprendido allá. Han vivido siempre en el norte, han oído otra música, y lo que cultivan y quieren y admiran es más aquello. Luego vienen aquí a imponer fundamentalmente eso, a dedo, sin ningún tipo de consulta, como podemos verlo año 2011. El año 2011, mientras el rock tiene 2.800 millones, hablo del festival de rock al parque, estoy hablando de ese tipo de eventos que se llaman al parque, tiene 2.800 millones, y le ampliaron a cuatro días, le ampliaron su celebración en esta ciudad. Incluso alguien propuso que fuera una semana, y después proponía, pueden proponer que sea un mes, y quizá todo el año, porque yo no sé a qué tipo de modelo aspiran los que están proponiendo esto, porque compare, aquí hay un documento que acabo de conocer, el de este plan decenal que se va a lanzar ahora, dentro de dos días, dos o tres días, donde habla de planear a 10 lo de la ciudad, y habla siempre de la equidad, qué equidad es que la salsa haya sido reducida justamente este año a dos días, y le den 500 millones para su celebración. Y Colombia al parque, Colombia al parque solamente está circunscrita a un día, con 300 millones, compárenlo con los 2.800, con los cuatro días, y con los recursos ingentes de personal, de tecnología, de logística, de organización, de medios de comunicación, que tiene el ROC. A mí que no me hablen paja, no me sigamos diciendo lo mentira aquí o la... ¿qué es eso de cuál equidad? No me lo pongan en el documento, pónganmelo en la realidad. Porque yo no voy a pedir que le rebajen al ROC, lo que le voy a pedir es que le suban a todos los demás géneros, que le suban a la salsa, que le suban al bonero, a la música llanera o a la música de Colombia si la quieren agrupar. Pero que nos den un trato equitativo en ese sentido, en todos los recursos. Eso me parece. ¿Por qué no invitan a República Dominicana y a Haití nunca? Pero no al merenguero, pues, no a Wilfrido Vargas, que me parece que no es la música mejor que ha producido esta isla en sus dos versiones de Haití o Dominicana. ¿Por qué no se trajo la representación de Cuba? No, para representar a Cuba eligieron a un señor que vive en Miami que canta es salsa romántica contra nuestra indicación. Y en vez de traer de Puerto Rico dijimos, pues, Puerto Rico un representante no más. Trajeron, claro, excelentes músicos los que vinieron. Pero, es decir, yo no veo la equidad ni por donde hay la escogencia equilibrada, equitativa, rigurosa en estos argumentos. Todo esto que se pone en esos voluminosos planes, ese plan de escenar tiene 185 páginas, ¿no? Y hablan de la equidad con una velocidad pero sin ánimo de cumplirla. Porque al final de cuentas es un directivo uno o dos que se reúnen y realmente aprueban todo esto. De manera que ¿para qué participar de esa manera? Para simular, para hacer el teatro de que hay participación después nunca más hubo una evaluación ni absolutamente nada. Es decir, al final todo, traigo el ejemplo de este año que me parece que está llegando al colmo. Es decir, después de una experiencia acumular de unas administraciones que se dicen que le dan una gran importancia a la cultura y seguimos practicando ese tipo de métodos demagógicos y politiqueros desacreditados. De manera que tenemos que organizarnos es decir, tanto para incidir primero con nuestras comunidades a través de estos organismos cuando se presente y yo felicito que haya personas que estén aquí en el Consejo Distrital verdaderos músicos y gente que le sirve y piensa más bien en servicio que en aprovechamiento. ¡Gracias!